Cuaresma 2023. El próximo viernes 24 de febrero, como cada primer viernes de cuaresma, celebraremos solemne vía crucis con la imagen del Señor de la Santa Veracruz por las calle de la Feligresía de la Parroquia de San Juan a las 9 horas. La imagen del Cristo de la Veracruz está atribuida a Roque Balduque. Roque de Balduque no es un nombre real sino castellanizado usando el nombre de su pueblo de procedencia, Bolduque o Ertogenbosch, Países Bajos. En esta misma ciudad que significa Valle del Duque nació el famoso artista El Bosco. Bolduque es la capital de la provincia de Brabante septentrional, en el sur de los Países Bajos. Su nombre oficial en neerlandés es Ertogenbosch en francés, Boisle Duc, en alemán, Ertogenbosch que significan literalmente bosque ducal. Boque Balduque fue uno de los primeros grandes artistas europeos en instalarse en el decimosexto en la rica Sevilla poco después del descubrimiento de América al igual que Pietro Torrigiano, Nicolás de León, Jorge Fernández Alemano o Lorenzo Mercadante de Bretaña. Es uno de los padres de la Escuela Sevillana de Imaginería, que arraigó con Vázquez el Viejo. En Marchena trabajó en el retablo del Sagrario de San Juan, talló la Virgen de Gracia de San Agustín y se le atribuye el Cristo de la Veracruz y el altar de Jesús Cansado de San Juan. Además es maestro de Jerónimo Hernández. Junto a su padre Mateo de Bolduque, fundador de la dinastía, su madre Juana Muñoz, y hermanos Juan, Mateo, Andrés y Diego, establecen un taller en Medina de Rioseco. Después de trabajar en Castilla y Extremadura, Roque se casa con Isabel de Balduque y llega a Sevilla en 1534, donde introduce los estilos italianos y flamencos que conoce de sus viajes por Europa. Trabajó en el Ayuntamiento y Catedral de Sevilla, y en Marchena tiene obras en San Juan, Veracruz y San Agustín. Sus discípulos trabajaron para San Andrés y Santa María de Marchena. Dos de los protagonistas de la ampliación del retablo metropolitano de Sevilla, el entallador Bartolomé Ortega y el escultor Roque Balduque trabajan en el Sagrario de San Juan, Marchena, fechado entre 1558 y 1560. A Bartolomé Ortega se le debe la ampliación de los laterales del retablo y a Roque Balduque la cena y las figuras de los padres de la iglesia. El dorado y estofado lo hizo Andrés Ramírez. Las esculturas de los doctores, tanto o más que el relieve central de la Sagrada Cena. Roque Balduque y el pintor y miniaturista Andrés Ramírez trabajaron juntos y se convirtieron en familia, según Marchena Hidalgo, de la Universidad de Sevilla. En 1548 el primero fue padrino de bautismo del esclavo del segundo. El 6 de octubre de 1557 Ramírez firma contrato para adorar y estofar el altar del Sagrario de la Iglesia de San Juan de Marchena, tanto el cuerpo por 500 ducados de oro, siendo su fiador el pintor Juan de Zamora. Poco después trabaja en el altar mayor de la iglesia de Santa Ana de Triana. El nazareno Jesús con la cruz a cuestas ayudado del Cirineo, grupo de mediados del siglo XVI que conserva la composición y el modelado característico de las obras producidas por Roque Balduque y su entorno, aunque muy repintado, según Rabé. Trabajó con el pintor Luis de Vargas en San Andrés de Marchena. En 1563 otorga escritura para pintar, dorar y estofar un retablo para la iglesia de San Andrés de Marchena por 450 ducados y cuatro años después, el 14 de diciembre de 1567, reconoce haber recibido de Antón Ramírez, mayordomo de la fábrica de la citada iglesia, los 25 ducados restantes del pago cuando ya Luis de Vargas, que había colaborado con él, había muerto. El Cristo de Veracruz de Marchena se atribuye a Roque Balduque por sus semejanzas con otros cristos del mismo autor como el de Alcalá del Río. En él podemos ver la técnica del maestro, tallado sobre un tronco de cedro de una pieza que alcanza cabeza, tronco y extremidades inferiores y se ensamblan brazos, un mechón del cabello y el nudo colgante del sudario, siendo luego ahuecada a través de ventanas cuadradas ubicadas en la nuca, región dorsal de la espalda, cara posterior del sudario, muslos y brazos, dejando un grosor de pocos centímetros. Cristo de la Veracruz, símbolo de amor y dolor, tus brazos abiertos en cruz, nos muestran el camino al amor. Con cada gota de sangre derramada, con cada herida en tu cuerpo sagrado, nos enseñas que la vida no es nada, si no la entregamos con amor entregado. Eres un faro de luz en la oscuridad, un oasis de esperanza en el desierto, un día seguro en la tempestad, un refugio para el alma en el invierno. En tu mirada encontramos la paz, en tu corazón la compasión, en tu sacrificio, la verdad, en tu amor, la redención. Cristo de la Veracruz, con tu ejemplo nos enseñas a vivir, a amar sin medida ni excusa, a morir cada día para renacer en ti. Cristo de la Veracruz, con tu amor, la redención. Los espacios de libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad. Saber de dónde vengo, a dónde voy. Por eso me gusta saber más. Revistasabermás.com. Va contigo 24 horas, 7 días.